El establecimiento Silos XIX acogió en la noche del pasado viernes la presentación de una prueba de atletismo consolidada. No solo en los éxitos deportivos, sino también en la forma y la puesta en escena. Era un efecto buscado por la propia organización del Club de Atletismo, Amigos de Pepe Serrano, que cada año apuesta por redoblar el reto. Nosotros no nos conformamos como organización de la carrera en hacer solo el evento de la carrera. Por desgracia somos muy pejigueras y cada vez queremos hacer las cosas mucho mejor. Nos planteamos desde el momento de hoy, desde el momento de la presentación, en que ya se empiece a hablar de la carrera. Esperemos que positivamente, no negativamente. Entonces por eso nos lo curramos e intentamos hacer un montaje que cada año es más complicado. Esperemos que salga bien y que disfrutéis bastante. Y uno de los primeros impactos buscados fue la propia presentación del cartel. La realizó desde Noruega el corredor tarifeño Miguel Blanco Maldonado, a través de una videoconferencia que acortó distancias. Lo presentaba así, antes, el concejal de Deportes, Juan Antonio Torán. Ellos han pensado en una persona que está directamente relacionada con el mundo del correr, en una persona de tarifa, en este caso de Taibilla, en una persona que tiene lazos importantes con Pepe, en una persona que tiene lazo importante con los corredores de tarifa y una persona que, como muchos de vosotros, desde unos años para acá, está viviendo o ha vivido lo que es el gusanillo de las carreras. Es decir, ha empezado tarde, entre comillas, a hacer deporte y ha notado que esto le engancha, que le gusta. Encima es bueno, encima gana carrera y encima tiene un don natural para comunicarse con las personas y transmitir lo que transmiten algunos corredores de felicidad, de alegría de estar haciendo esa actividad que le gusta. Desde el norte de Europa, donde ahora reside, este aficionado tarifeño al atletismo, vinculado al club y al deporte local, recordaba la figura de Pepe Serrano. Creo que hay que pensar a mí, que para mí ha sido una satisfacción muy grande, como que no lo esperaba, que yo tengo un presente tarifa y por eso me he hecho un sitio de producción, vamos, desde que me lo dijiste ahí, ya me he estado preparando una vez, estuve nervioso, vamos, que estoy diciendo que pase ya. En el entorno del 2008, por ahí, ya por entonces, era ir a correr a los pinos, a Dino Lurriquez, con Juan Antonio, con el Bebi, con el Meli, con toda la gente tarifa que corría, siempre estaba Pepe Serrano dando vueltas a los pinos, siempre, 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 siempre. Se estaba por aquel entonces, en 2009, se estaba preparando el Ratón de Madrid y ya le dio toda la oportunidad, porque mi padre me acorrió también, y subimos, viajamos al Ratón de Madrid. Allí estuvimos allí, estábamos mi madre y yo animando y pasó Pepe, por supuesto, pasaría por ante mi padre, por eso. Y pasó y nosotros estábamos echando el fondo y Pepe saludando, sonriendo. Y digo, macho, ha corrido una Maratón en tres horas, por lo difícil que es, y va sonriendo. ¿Qué voy a deciros de Pepe Salato? Que no sepáis. Pues nada, que era el ejemplo de humildad y compañerismo y optimismo. Pepe Salato ha tocado. Pepe Salato ha tocado. ¡Pepe Salato ha tocado! ¡Pepe Salato ha tocado! ¡Ah! En lo deportivo, la cita del pasado viernes vino a desvelar importantes novedades. Una de ellas tiene que ver con la inscripción sin topes, abierta a todos los interesados. Además, se amplían las categorías femeninas y se crea un concurso de fotografía paralelo a la edición de la quinta carrera. Novedades que se sumarán a la decoración del trazado urbano para vestir la ciudad el próximo 8 de diciembre. Cambios y crecimiento que no se explican sin la colaboración de muchos patrocinadores. La gente para con la carrera de Pepe Serrano no paran de volcarse. Tenemos a tanta gente que nos puede y nos quiere ayudar. Tenemos a tanta gente que da igual que nos vengan 500, 600, que 1000, que 1500. Que seguramente lo saquemos para adelante de la misma forma. De la misma forma. Vale, entonces esa ha sido una de las novedades. Queremos que la carrera tenga el número de participantes que quiera. Es decir, el que quiera venir a correr no va a tener problema para hacerlo porque podrá apuntarse allá a 500, 600, 800 o 1000. Y otra de las novedades ha sido que hemos tenido que ampliar el número de categorías femeninas hasta igualarlo al tema masculino porque la verdad es que son muchísimas las mujeres que corren cada vez más y esa ha sido otra de las novedades que hemos metido en la carrera. Todos los años nos damos cuenta que aparte de corredores en Tarifa hay buenos fotógrafos. Hay buenos fotógrafos. Cada uno va añadiendo sus fotitos y este año hemos pensado en hacer un concurso de fotografía. Lo hemos pensado, lo hemos puesto en el dístico y queremos con ello que después dentro de cuando termine la carrera entre las fotos que nos vayan dejando y demás pues se cogerá una que será ganadora y veremos el año que viene si nos serviría como cartel o de alguna otra cosa. La edición del 2013 tendrá dorsal cero destinado a apoyar el trabajo de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alceirme que agradecían así el gesto. Lo que se recaude va a ser muy bien invertido por nuestra parte porque prestamos unos servicios diarios que son muy difíciles de mantener en estos días que la crisis nos aprieta fuerte no nos llegan subvenciones y nos tenemos que buscar las habichuelas y todos estos actos que nos sirven nosotros para mantenernos pues la verdad que bienvenido sea. Tenemos que tener en cuenta que este tipo esta enfermedad es muy dura vemos como se deteriora poco a poco y lentamente como esa persona va cambiando los familiares sufren mucho y son ellos los que tienen que tirar el carro hacia adelante. Entonces pues desde aquí dar una vez más las gracias y yo desde buen nacido ser agradecido también le quiero agradecer a la clínica quiroficio que nos ha ayudado con el tema de las camisetas del dorsal solidario y bueno todo lo que nos ayude nosotros a quitarnos nosotros gastos y ellos y todos los beneficios sean íntegros íntegros perdón pues bienvenido sea también ¿no? Aficionados al atletismo patrocinadores y colaboradores no quisieron perderse la puesta en escena de un evento que ya se ha hecho un sitio en el calendario deportivo. La carrera de Pepe Serrano está creciendo exponencialmente cada año lo estamos viendo y todos tenemos ya esa inquietud de ver este año a dónde somos capaces de llegar porque estamos seguros que nos vamos a superar. Yo personalmente desde que estamos gobernando los que estamos ahora mismo desde el primer año la ilusión de Juan Carlos por potenciar de José Antonio perdón por potenciar este evento se lo achacaba fundamentalmente porque él es uno es un deportista del atletismo y le viene lógicamente pues le viene de ahí de su propia afición pero luego me ha convencido de que hay mucho más allá o sea que no es una afinidad del deporte sino de verdad la categoría deportiva de este evento está calando en todo nuestro entorno en toda nuestra provincia y también en la población de una manera impresionante y no podemos olvidar incluso con el riesgo de ser reincidente que tiene mucho que ver el haber dedicado desde el primer año a la figura de Pepe Serrano con todo el cariño de todos los que estáis aquí en sus recuerdos de este evento eso nos está ayudando bastante pero luego la profesionalidad en la categoría del evento está subiendo todos los años tengo que hacer mención lógicamente a todos los trabajadores del ayuntamiento que ponen también su esfuerzo en este evento por supuesto el área de deporte fundamentalmente obra y servicio policía local y todo el mundo porque para que esto salga bien para que salga perfecto todo el mundo tiene que darlo todo la cita del club de atletismo acabó apelando a la risa y al buen ambiente que preside una fiesta del deporte que ya es de todos el broche final anunciado con los 40 informales recogía parodias con el cancionero popular para hablar de una carrera que espera a todos los tarifeños en la calle y a todos los tarifinos conoce que a todos los tarifinos y a todos los tarifinos hoy no ¡Suscríbete al canal!